sin contar con sus vínculos políticos de los cuales siempre se habló. ¿Qué es esto, Virginia, que mostrábamos hace un minuto? Esta publicación de Lotoqui sobre hilos tensores. ¿Qué es esto que estamos viendo? No, esto es una clara intervención, no me voy a poner desnuda. Esos stickers que ustedes ven, esas cintas Koch, es donde ingresa la cánula para colocarte el producto. Y él te dice que son hilos tensores. Y vos ves cómo lo estáis vendiendo en redes sociales. Ponía desde aquí. Hilos tensores, glúteos. Ambulatorio. ¿Ambulatorio a 15 minutos? Ahí está tu casa. Él no es, eso no es un hilo tensor. Chicos, pero para allá les recordá que a Gabriela Trenci lo que le vendió es esta cirugía de hilos tensores y después le terminó haciendo otra cosa. Que esto es lo que suelen decir. Le hace el pantalón de montar, la suben en un taxi a Gabriela Trenci y llega a la casa, llega a la casa sangrando. Llama, estaba en ese momento con Claudia Ciardones. Lo llaman, Lotoqui no le atiende el teléfono. Dice que se tome una aspirina. No le atiende el teléfono. Y le dice que se tome una aspirina que encima no es anticoagulante. Miren, miren cómo estaba en terapia Gabriela Trenci cuando se atendió con Lotoqui. Miren. Porque la verdad que... Hola, mi amor, soy mamá. Estoy curando, tengo nana. Dentro de poco te voy a ir a buscar. Así que espero que estés bien. Y cuídate que mamá va a ir y te va a ir a buscar. Ya pronto estoy con vos. Te quiero mucho. Te amo. Bueno, ahí le hablaba a su familia. Bueno, Gabriela, que alguna vez hemos contado que no podía cerrar los ojos para dormir. Y no saben el presente que tiene Gabriela hoy. Y se le activó el Guillain-Barré, que es un síndrome, a partir de esto. A partir de esto. ¿Qué te dice Lotoqui? Como dice Silvina Luna. Que no tiene relación. Que no tiene relación, que seguramente lo tenía de antes. Que eran, claro, que eran males preexistentes. No, pero aparte, yo fui a la justicia. Yo me opero en un departamento, gente. Yo esto fui a la justicia con datos concretos. Investiden. Ese polvo, yo vi lo que me pusieron. Era ese polvo blanco del que hablaba ayer, Pamela. ¿Y vos le preguntaste que ese polvo? Polímero. Polímero industrial. Polímero industrial, que es lo que mezclaba. Que lo mezclaba, era una mezcla blanca. Yo lo vi, eso es muy serio. ¿Y vos le preguntaste qué es eso? ¿Te dijo o no? No. A ver, cuando el día se refería a... Otra cosa, perdón, rápido, porque tenía que ver con declaraciones de ayer. Yo fui cángel 100%, dicho desde el día cero, que ayer decía todas mis pacientes pagaron. Yo no. Yo no sabía, porque todo esto él se arma después de los escándalos. No solo me operé en un departamento, lo hice de canje, no sabía que no era cirujano plástico. Es todo mentira. Todo lo que dijo ayer no me cabe. No me cabe a mí y no le cabe a Pamela. Probablemente sí a las otras víctimas, porque cuando todo esto explota y empezamos a investigar, o los medios lo empiezan a hacer público, todo esto sale a la luz. Y te explicó las consecuencias que podía...